Nosotros fuimos aquí nativos porque la venezolana y las venezolanas vienen de otros países. Por lo tanto, el que es el país, son personas que no se han tenido que decirle que son. Nos ayudamos, como pueden ver aquí, a ayudar. Les hicimos encuestas primero. Les hicimos encuestas, pero también nos ayudamos a realizar su trabajo. Nos hicimos un día en la mañana a ver el viernes y a ver el periodo. Quieren claro que los venezolanos no vienen acá solo porque son por diversión, por economía, sí. A veces son una lujerita. Vienen porque necesitan apoyo económico, ya que nosotros tenemos que ir del dólar. Y la moneda venezolana cuesta mucho menos. A veces las personas venezolanas que vienen a la calle tienen una mejor profesión que la requiere. A veces las personas venezolanas que tienen una mejor profesión 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 que tiene 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 una mejor profes